Ahora sé por qué les predican infiernos Porque saben que así sus fieles tienen miedo Ahora sé por qué les prometen un cielo Porque saben que aquí el mundo tiene dueños Odiosamente esclavos en mora arrodillados a sus pies Engañados por la soberbia de luz y paz Engañados por la paz Ahora sé por qué ellos construyen iglesias Porque saben que así aumentan sus riquezas Ahora sé por qué les prometen un reino Porque el diablo aquí es el dios de sus sueños Obscenamente esclavos en mora arrodillados a sus pies Engañados por la locura de renazar Engañados por la paz Destruyeron cultura Derivaron sus terros Levantaron sus ruidas En oración a sus juegos Inventaron figuras Y los pusieron sorpresos Y los pusieron sorpresos Condenaron sus tijas Y crecieron del invierno Y los pusieron sorpresos Y sustienados por la paz Ahora sé por qué, los dioses son invisibles Porque saben qué hacer, el misterio es posible No los puedes buscar, no los puedes mirar No los puedes tocar, sólo es él quien decidirá Ociosamente, siervos del sermón Arrodillados ante Dios Engañados por la pedumbra del Creador Engañados por la religión Engañados por la religión